La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional iniciaron un amplio operativo de limpieza debido a la alerta de estas autoridades meteorológicas por las lluvias. Tendremos un personal de 1500 hombres, 10 camiones, 4 de esos camiones succionadores y 6 camiones cisterna que amanecerán hoy en la noche en los puntos críticos de la ciudad succionando agua. Nosotros estamos preparados el día primero de junio, que es donde inicia la temporada ciclónica, termina el día 30 de noviembre y siempre hemos trabajado de manera mancomunada con la Alcaldía del Distrito y con su alcalde David Collado. Y lo importante es la ciudadanía. Este esfuerzo en conjunto que vamos a realizar, tres instituciones, es para garantizar la movilidad de los ciudadanos. La llueve, sufrimos de... Pero el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene, repito, a 10 provincias en alerta verde ante las posibles inundaciones. Descontinuó la alerta ya para otras ciudades, incluyendo el Gran Santo Domingo.